¡Hola a todos! ¡Qué bien que como cada semana nos acompañen por este recorrido de las noticias más importantes de los días recientes! Hoy la relevancia gira en torno a cine, películas japonesas que serán proyectadas en un nuevo Matsuri en nuestro país. ¿Quieren enterarse de eso y más? ¡Quédense con nosotros porque... ¡Comenzamos! Las novedades manga más recientes fueron publicadas por Panini Comics. Berserk 31, Tokyo Ghoul Re 2, Sensei at the Lost Canvas Gaiden 6, Seven Deadly Sins 4, el segundo tomo de Noragami, el tomo 28 de Bleach, My Hero Academia 8 y Blackbeard 8. En total, ocho novedades. ¿Cuál de estos mangas adquirieron? Además, Panini Manga anunció que estará presente en los siguientes eventos próximos. En la Feria Internacional Politécnica de la Ciudad de México, esto en el Auditorio Nacional. Partió el pasado 24 de Agosto y estará presente hasta el 3 de Septiembre. Animex Cancún, lugar Cancún Poliforum. También tendrán presencia en la Feria Guaem, ubicada en Plaza de los Mártires, en Centro Histórico de Toluca, del 25 de Agosto al 3 de Septiembre. Y en la Feria Universitaria del Libro Pachuca, en Ciudad Universitaria Carretera Pachuca. Estarán del 26 de Agosto al 4 de Septiembre. Les recordamos que Panini cuenta con descuentos especiales en los eventos a los que asiste. Así que pueden considerarlos como una oportunidad para ponerse al corriente con sus mangatecas. Y... Hace poco, en el Data Book para celebrar el 20 aniversario del Manga Pokémon, como parte, se mencionaron todas las ediciones del mismo en otros países, incluyendo por supuesto México. Lo gracioso, o lamentable, fue el que cambiaron el nombre de Panini. Lo renombraron como Panono Mexico. ¿Qué opinan? En México, se estará llevando a cabo el segundo Matsuri de películas japonesas. Esto en Cinemex. Luego del éxito que tuvieron en su primera edición este año, este mismo fin de semana, estarán abriendo con las películas Akira y I Am A Hero. El siguiente fin de semana, proyectarán el Vagabundo de Tokio y Marcado para Matar. Siguiendo el viernes primero, sábado 2 y domingo 3 de Septiembre, pasarán el Live Action de Kintama. Así como Maldición Inocente. Y para cerrar en la segunda semana de Septiembre, tendrán en su cartelera el Live Action de Tokio Gold y el filme Casi Venga, Casi Muero. No olviden apoyar estos eventos y decirnos cuál película irán a ver seguro. Netflix tiene un nuevo anime para ofrecer a su audiencia. Se trata de Glitter Force Doki Doki, el cual se estrenó el pasado 18 de agosto. Lo mejor es que está totalmente doblada al español a través de Colombia. ¡Anímense a verla! La semana pasada, les hablamos de un especial de One Piece y Dragon Ball Super. Se ha aclarado que no se trata de un crossover, sino de especiales por separado. Estos durarán una hora, saliendo el primero de octubre el de One Piece y el ocho del mismo mes, Dragon Ball Super. ¡Claro! ¡Esto en el país nipón! Adam Winberg, director de la más reciente adaptación de Death Note de Netflix, dijo que podría haber hasta una tercera parte de la película. Y esto lo reveló en una reciente entrevista. Sin embargo, aclaró que la película resultó un bucle cerrado. Ya que no era seguro una secuela. Díganos, ¿ustedes quisieran ver más de esta adaptación? Y esto sería todo por esta semana. Los esperamos la siguiente ocasión, con más noticias e información que surjan en torno al manga. ¡Mandamos saludos a... ¡Raciel González! ¡Uno de nuestros suscriptores! Si quieren saludos, pídanos por acá. Y si les gustó el video, denos una manita arriba y no olviden suscribirse. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.